Hola, mi nombre es Ludi Vallen Díaz, llevo aproximadamente cuatro años aquí en Altipar. Es una empresa a la que quiero mucho y estoy muy agradecida con ella. Nosotros nos despertamos muy temprano, dejo arreglada la casa y luego empiezo a arreglar los niños. Levanto a Pipe, que es el más demorado, lo cambio, le coloco su uniforme, alisto las maletas. Luego bajo al comedor, lo dejo sentado mientras yo preparo su desayuno. Le hago huevos revueltos, que es lo que más le gusta. Hago su chocolate, su jugo de naranja y lo mando bien desayunadito para el colegio. Ya después de dejar a los niños en el jardín, ya me despongo a mi vida laboral. Llego a Altipar, reviso todos los documentos del día, me reúno con mi jefe y salgo nuevamente a hacer mi ruta. Salgo, visito a mis clientes, yo manejo los clientes de autoservicios. Llego allá, lo primero saludo al administrador, al jefe de compras. Verifico con ella los inventarios, tanto de lineal como de bodega. Hacemos el sugerido. El sugerido es los agotados que hay en el punto. Lo verificamos con una tarjeta récord y ya se lo transmito ya al jefe de compras para que me dé la aprobación de enviar el pedido. Nosotros manejamos una tarjeta récord, que es la que nos ayuda a ver referencia por referencia cuánto inventario hay y nos ayuda a la rotación de ese producto. Ya por un servicio que nosotros hemos ofrecido, tanto de Altipar como del proveedor, se trabaja muy de la mano porque es un servicio tanto para ellos como para nosotros. Mi familia y yo hemos recibido muchos beneficios. Aparte de las cosas materiales, nos ha inculcado valores. Altipar es una empresa que le inculca mucho respeto. Valoramos la diversidad, somos muy compañeristas, respetamos a todos y todo yo lo transmito a mis hijos. Gracias a Altipar podemos comprar mi carro, cero kilómetros, es un sandero. El carro nos ha ayudado mucho a unirnos en la familia, más que todos los fines de semana. Salimos a parques, vamos de paseo y es un espacio muy bonito para la familia. Nos ha unido mucho más y compartimos mucho más tiempo. Muchas felicitaciones por estos 56 años que lleva la empresa. Muy agradecida y que siga cumpliendo muchos, muchos años. Feliz cumpleaños Altipar.